Señores de Bayamón, Puerto Rico, Stephanie, la medicina, y saliendo con toda la lucha marincana, y ya va el cuerpo. He visto a mi rival, sé que es una guerrera que no le teme a ninguna rival, por su récord lo pudimos notar, enfrentando a grandes peleadoras como Amanda. Yo sé que ella viene para acá a pelear, no va a ser una peleadora fácil, pero nosotras estamos preparadas para ella, y sé que vamos a recetar la medicina el sábado. Lo único que sé es que va a ser un excelente espectáculo. ¿Has visto peleas de Stephanie? Sí. ¿Qué te parece de ella? Una boxeadora muy aguerrida, va al frente y, bueno, como todos sabemos, tiene tan solo poquitas peleas, es noqueadora y tiene mucho futuro. ¿Y cuál es la medicina? Melatonina y anestesia, una de estas dos lo va a tocar.